Bueno, hola, hola chicas, bienvenidas, vídeo del domingo. Sorry, porque de verdad que voy un poquito retrasada y sí que tenía ganas de subir este vídeo hoy, así que ojalá me dé tiempo y ojalá lo puedes tener hoy en el canal. Y de lo que voy a tratar hoy es de mi rutina facial. Contaros que... de mañana. Contaros que yo tengo la piel grasa, con imperfecciones y además bastante sensible a ciertos productos, con lo cual pues me cuesta muchísimo el llegar a encontrar algo con lo que por un lado no me sienta mal y por otro lado me funcione bien para mi tipo de piel. Os voy a enseñar lo que estoy utilizando. Puede ser que... bueno, puede ser no. Hay algunos que os voy a contar que es porque es verano por lo que lo utilizo y otros que son mis máximos favoritos y otros que, bueno, no he encontrado el mejor producto, pero me está yendo más o menos bien. Y bueno, para empezar os cuento que yo me lavo la cara con agua y con jabón. Bueno, os voy a enseñar primero cómo me desmaquillo. Me estoy desmaquillando ahora mismo con estas toallitas de Sephora, que ya os conté que me salieron bastante caras en el sentido de que me costaron como 4 euros, pero son unas toallitas súper grandes que además vienen súper súper impregnadas. Así que puede ser que me... que me anime a comprarlas más. Lo que pasa es que tengo un montón de desmaquillantes que aunque no me están yendo estupendamente bien y yo los sé, los voy a utilizar porque siempre quiero terminar todo lo que tengo antes de comprar cosas nuevas. Pero estas no están nada mal y no me han defraudado para nada, a pesar de que al principio el precio me echaba un poquito para atrás. Después de eso me lavo la... me lavo la carita con agua y con jabón, pero en vez de jabón lo que utilizo es este productito de aquí de Lash, que se llama Herbalism. Bueno, contaros que es una cosa tal que así, que bueno, ya poco vais a ver porque no queda prácticamente nada. Es como un uncuento verde que es súper complicado de utilizar, súper engorroso y además huele un poquititito mal, pero la verdad es que me encanta, me está quitando un montón de imperfecciones, se está controlando muchísimo la grasa de mi cara y para mí es un producto que seguro, seguro que voy a volver a comprar, aunque tengo por ahí pululando dos limpiadores que voy a utilizar, pero esto me encanta. Lo que me fastidia también es un poco las fechas de caducidad de Lash, el hecho de que sean productos naturales hace que caduque súper pronto y para que os hagáis una idea, esto está caducado, yo lo utilizo día y noche, tiene 100 gramos, es el más chiquitín de los dos que tienen en la web, que este cuesta 8,95 y aún siendo el más chiquitito, aún utilizándolo todos los días, día y noche, se me ha caducado, así que por ese lado, pero por el lado de lo que me está haciendo en mi cara, me encanta, me fascina y lo volveré a comprar seguro, segurísimo. Si queréis algún vídeo más en profundidad sobre estos productos, me decís. Luego utilizo un tónico, que en este caso es el que tengo en mis manos, que es este Yaya de pepino, este de aquí para pieles grasas, que cuesta 2,90€ en Primor y que, bueno, pues estoy a puntito, a puntito de terminarlo. Contaros que tengo uno que era un bote enorme, que costaba como 2€, que no las tengo todas conmigo yo con ese tónico, pero sí que es cierto que este a mí me está yendo bien, vale, no es mi tónico súper favorito, pero sí que es cierto que es un tónico que equilibra bastante la piel grasa, además quita un poquito las imperfecciones y encima pues es algo baratillo y que a mí no me está haciendo daño a mi piel grasa, con lo cual, pues hay que darle un punto positivo seguro. Lo que me falta a mí es que de esa sensación de, esa sensación refrescante, ¿no? que todas queremos, pero bueno, tampoco no puede tener todo por 2,90€, cumple muchísimas funciones para el precio que tiene, la verdad que sí, me gusta. Voy a seguir probando porque prefiero seguir probando nuevos productos, pero me gusta mucho. Luego utilizo crema hidratante, pero en este caso estoy utilizando esta crema, que es una protectora facial del Deli Plus, con factor 30 y libre de aceites, para pieles grasas, que la verdad es que a mí me está funcionando súper bien, no me está dando granitos, no me estoy quemando, y bueno, yo la utilizo esta básicamente en verano. ¿Por qué? Porque los tratamientos que realmente me gustan, realmente me emocionan, no tienen protección solar. Los que a mí me encantan, como el Avene Clinac, u otros, no tienen protección solar, entonces me da muchísima pereza, la verdad, el estar mezclando mi protector solar, con la crema, con no sé qué, bueno, pues esto me da una hidratación decente, y además, me da una protección solar extra, con lo cual, de momento, y hasta que acabe el verano, voy a seguir utilizando este botecito de aquí, que, bueno, pues debe de estar como a medias o así, ya os voy a enseñar en productos terminados en breve. Y luego, para el contorno de ojos, estoy usando este Optiva de Boots, no, de Boots, que me vino en una cajita, juraría que era una Birchbox, y bueno, es tal que así. Es un contorno de ojos que da iluminación a la zona, que ilumina la zona, y que además, no sé decir qué más, pero algo más tiene. Hidrata y revitaliza, ¿vale? Y pone que ilumina. Bueno, para mí, ya os lo enseñé en mis productos iluminadores favoritos, que os dejaré el link aquí abajo, si no entráis en el canal y lo veis, y la verdad es que me está gustando bastante. Es cierto que, yo tampoco le pido mucho un contorno de ojos, es decir, yo todo lo que tengo, yo esto hundido que tengo de aquí, es, quiero decir, es complexión, entonces a mí una crema no me va a quitar eso, porque las tengo hundidas, mi padre las tiene hundidas en lo que hay. Papá ha heredado de ti las orejas, las ojeras, las orejas iba a decir. ¿Vale? Así que, bueno, como es complexión, pues tampoco puedo hacer demasiado, con lo cual lo único que quiero es tener la zona hidratada, tampoco tenerla excesivamente grasa, y quiero tenerla iluminada, y no tener zonas así más oscuras y demás. Y en ese caso, pues este lo está cumpliendo, pero también es cierto que hay otros más baratos que también lo cumplen. Entonces yo, como en las cajitas estas, de vez en cuando viene uno de estos, pues tengo varios en reserva, tengo uno de Fosé, tengo el último que vino en la cajita, y tengo este de Optiva de Boots, que, pues eso, hasta que los termine, creo que van a pasar tres años, y no me voy a plantear comprar un corrector nuevo. Pero bueno, no está mal siempre intentar evitar esas zonas, yo no suelo tener la ojera muy negra, salvando que no duerma, como es normal, o muy moradita. Así que bueno, chicas, espero que os haya gustado, contarme que bajito, cuál es vuestra rutina facial de mañana, un besazo enorme, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.